Tengo el gusto de presentarles al viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilfredo Chávez, quien la última vez que estuvo con nosotros prometió volver ya con resultados de la novena cumbre de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, un saludo al país. Ha sido una interesante reunión. Sí, ha sido una cita muy interesante, muy asistida. 975 personas registradas en la cumbre, ha sido un éxito realmente único en la asistencia. Más de 100 alcaldías representadas, 3 gobernadores, nuestro presidente inaugurando la cumbre. Ha sido realmente un evento importante, fuerte para una ciudad como Trinidad, que nos ha recibido muy bien. El gobernador y alcaldes han prodigado las atenciones a los que hemos estado en la cumbre. A ver, ¿cuál de las alcaldías es la que más se ha movido para pedir ayuda? Bueno, habían varias, ¿no? La representación del alto ha estado con 8 funcionarios, empezando por su alcaldesa, a toda la ciudad de La Paz también, por supuesto, con sus delegados. No estuvo el alcalde, pero estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana, con los ramayos de equipo, Cochabamba, Santa Cruz, igual con un gran dispositivo en gobernación de la alcaldía. No sé, por ejemplo, cuando llegábamos a Trinidad, habían 15 alcaldes que estaban llegando de Potosí, también una buena bancada de Potosí. Todo el país se ha movilizado porque la cumbre siempre convoca por la expectativa, además del tema que era lucha contra la violencia, hemos podido convocar a una gran cantidad de personas. Exactamente. Ahora, en medio de esto se ha conversado y se ha dicho de que van a hacer lo posible para involucrar a la población en esto de la cultura para la denuncia. Así es. Así es. ¿Qué van a hacer con esto? Se ha reforzado el sistema de alerta inmediata de la Zamudio, que es un sistema que ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, para que la víctima no vuelva a ser víctima, es un registro especial para víctima. Por otro lado, la sensibilización a través de otros actores sociales que no son la policía. La policía trabaja con el GACIP, con las brigadas escolares, las brigadas vecinales. ¿A quiénes hay que llegar? El sistema educativo. Para ello, la currícula ya ha cambiado en el país, se está incorporando el ítem que hace a seguridad ciudadana con diferentes elementos y uno de ellos justamente es la lucha contra la violencia. Por otro lado, lo que hemos hecho también es ver las alianzas estratégicas con la sociedad civil. Ahora hay que llegar a otros sectores, por ejemplo, tubos de madres, la iglesia, la iglesia católica, u otras iglesias que hay en el país que son donde la gente asiste. Y se genera valores, porque el tema de la violencia es un tema de valores dentro de la sociedad, lo que queremos justamente atacar, queremos llegar, para que no se susciten tantos hechos tan tristes que dan cada día contra niñas, contra mujeres, contra madres que sufren en el hogar. Y en el hogar nosotros no podemos estar con un policía ahí adentro. Tenemos que lograr justamente que los valores se regeneren y que sean estos los que mejoren las condiciones de vida en cada familia. ¿Todo esto va a estar dentro del Plan de Seguridad Nacional 2020-2025? Está en el Plan de Seguridad Ciudadana que ya hemos planteado. Obviamente es un componente importante de la lucha contra la violencia. Estamos yendo hasta el 2020 porque va a haber un nuevo plan hasta el 2025. Estamos con lineamientos en este momento trabajando. También se ha visto, obviamente, lo que ha ocurrido con la violencia. El ministro ha dado a conocer datos realmente tristes. Tenemos un 25% de violencia pero un 15% más de delitos vinculados de una u otra manera a la mujer. 40% en total, que realmente es algo que tenemos que trabajar. Es un mandato a trabajar de la cumbre en el fortalecimiento de la FECD, la prevención, sobre todo, del delito. También hemos visto que los slims y las defensorías deben tener un personal fijo ya no tan variable ni con contratos de tres meses u otros. Ha sido una propuesta de la cumbre que no cambie esto. También en el sistema judicial se ha visto que ya los juzgados no deben tener corrupción y violencia, solamente violencia, porque es una especialidad que necesita mucha atención. Además, la mayor parte de los casos son violencia. Entonces, el juez hemos pedido, se ha pedido por la cumbre que los jueces, a través del sistema judicial, sean reasignados solamente por la especialidad de esto. Con tal de que haya un servicio exclusivo de calidez y calidad de atención hacia la víctima que se anima a denunciar. En este caso, el Ministerio de Justicia también se va a involucrar. El sector de justicia, porque él tiene que verlo. El sector está presente de los representantes del órgano judicial, del Ministerio Público, de la Policía, del Consejo de Magistratura, del Tribunal Constitucional. Todo el sistema judicial, con representantes, claro, ha estado presente también allá. Y esta recomendación la vamos ya, ya, ya nomás a ejecutar, a sociabilizar con los hermanos del Poder Judicial. Con, en este caso, la indefensión en la que se sienten muchas mujeres, ya va a ser subsanada, ¿no es cierto? Tiene que ser. Tiene que ser. Sí, ha sido un caso en el que todavía la investigación tiene que dar cuenta de lo que efectivamente ha sucedido, ver antecedentes, usted sabe que a priori no se puede condenar a nadie, y hay que ver con mucho cuidado del caso. No es el primer caso en realidad. La Cumbra también ha logrado subir 5 millones más en el compromiso de atención. Hemos llegado a 255 millones de bolivianos que se han comprometido para la seguridad ciudadana en la gestión de los 20, de los cuales el 5% debe ir a fortalecimiento de la FECB. La Cumbra también es expectativa. Ahora, ¿me puede comentar, viceministro, en datos, ya que estábamos hablando de datos de violencia, al 40% y es terrible, ¿qué ciudades son las más violentas? La ciudad más violenta en proporción, no por hechos, es Tarija, increíblemente, no es Tarija tan querida, sí, es que los hechos reportados han sido ese dato hablado de nuestro ministro, y la menos violenta sería justamente Trinidad en porcentajes, porque hablábamos siempre en las medias, no es número de casos en porcentajes, que hay que hacer trabajar, se puede trabajar, son ciudades en las que se puede trabajar, no fui a hablar con el alcalde de Tarija, lo voy a hacer mañana, para comentar con él esa situación que ya la debe conocer, porque estaba su representación allá, andamos a trabajar con los señores de Tarija, a objeto de ver cómo mejorar las condiciones de atención a la víctima, y cómo mejorar esa comunicación intrafamiliar que tiene que haber para evitar esto, porque son los delitos de ellos en la casa, y en medio de todo esto se va a fortalecer, la PEL se ve, la PEL CC, seguro que los mecanismos son de fortalecimiento del personal, capacitación del personal, permanencia del personal, todo converge que hay una calidad de atención, y además calidez en la atención a la víctima, que no sea revictimizada, que no sea manoseada, que no sea, después de haber salido de una condición terrible de crisis, que no sea luego ultrajada poco más por el sistema judicial, queremos evitar eso a partir de la misma denuncia y hacia adelante. ¿Eso quiere decir que va a haber una reeducación dentro de la policía? Ya ha habido, ya hemos empezado con el funcionario que se ha quedado, teníamos más o menos 900 funcionarios en el PEL CCB, se ha aumentado ya a 200 más, estamos en 160, el parte que tenía anterior semana, que faltaban 40 más incorporadas, que en estos días se van a incorporar para cumplir los 1.000, ha aumentado un 20% del personal del PEL CCB. Y obviamente han hablado de las reformas estructurales dentro de la policía, que es el tema más conflictivo en este momento. ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado? Bueno, se han dado alineamientos por parte del Ministerio de Gobierno, que son 15, de los cuales tengo que destacar solamente algunos. Primero, que la transparencia es una regla de institución policial. Entonces, si es transparente, todos los mecanismos irán y tenderán a que la institución esté al servicio de la población sin ocultar nada. ¿Para ello qué se va a hacer? Son medidas que tienen que ver con los posibles focos de corrupción. Uno de ellos son los destinos, el cambio de destino. Se va a tratar un sistema, un sistema organizado para que los cambios de destino sean conocidos por el funcionario antes, cosa de que se organiza además inclusive el viaje, el cambio con la familia, el policía tiene su familia, tenemos que ver el tema humano del policía, no dejarlo abandonado tampoco a su suerte. Es un compromiso nuestro, por lo menos de quién le habla ver el tema del factor humano, para que el policía que es destinado a otro lado también puede ir con su familia, se vea oportunamente el cambio, no sé, de cualquier momento, en fin, ver ciertos temas que son importantes y se evita corrupción. Segundo tema en los ascensos, en los ascensos tenemos que ser muy cuidadosos que se respete toda la carrera judicial del policía, en los 30 años que cumple, se va a culminar, o en lo que vaya desde que ingresa es de apodo de la academia se vea realmente que haya un respeto a la institucionalidad y a la antigüedad policial y no se logre, digamos, construir, conseguirlo solo en los últimos años. Quisiéramos que los comandantes y otras autoridades realmente hayan sido los primeros de su curso, los más destacados, no digo primero, pero los más destacados en su carrera, cosa que los demás policías también les reconozcan la legitimidad de su autoridad. Tema de transparencia. Pues queremos también evitar el tipo de contacto que a veces evite y se da a corrupción se ha aprobado un sistema de body cams o las cámaras que se ponen al cuerpo, se ha aprobado en la cumbre del sistema, muy interesante, muy bueno. Vamos a poner 500 dispositivos inicialmente para empezar a ver el tema, por ejemplo, en tránsito y otros más y se va a registrar lo que ocurre entre, por ejemplo, la persona que se pasa, el rojo, y el policía. ¿Eso quiere decir que el policía no va a poder apagar la cámara? No, no va a poder, se va a registrar todo en la cámara. Si ve algún hecho se reporta y se va a poder ver lo que pasa en la cámara. No vamos a ver todo el tiempo, y si alguien, digamos, dice, yo no quería pero me han pedido dinero, a ver, veamos la cámara y vamos a ver quién es el que pide, cómo es la situación. Es muy interesante este sistema porque permite transparentar. Queremos hacer eso con nuestra policía para que la gente confíe siempre en el verde olivo. Viceministro, para terminar, la última consulta y es la pregunta del millón. ¿Quién o qué va a fiscalizar a la policía? Exacto, a la institución policía. Se va a crear una dirección nueva que se encarga justamente de la revisión de todos estos problemas. ¿Y quiénes van a conformar esa dirección? Tenemos al primer oficial de su curso, en el último curso del teniente coronel que está a cargo de esta dirección, hace un mes ha sido posicionado por el comando general. ¿También policía? Policía, sí. Entonces, muy reconocido, ha sido que ha denunciado el tema de Anapolo. O sea, tenemos ya una antigüedad, digamos, y es reconocido por los mismos efectivos policiales como un buen policía. Esa persona en cabeza es una dirección que va a transparentar, entre otras, por ejemplo, los policías que han reingresado habiendo sido encontrados en flagrancia o en algún delito, se va a revisar esto objetivamente sin afectar derechos, pero tenemos que priorizar que, por ejemplo, si alguna persona, si es un funcionario policial que ha cometido un delito, que se ha encontrado en flagrancia, muy bien, la justicia puede librarlo, pero ya no puede ser policía. Entonces, hay que ver con cuidado esos casos y esos elementos que han se tornado que son, no son muchos, pero son, que hay que sacar la institución tiene que salir nomás y este es, por ejemplo, un mandato que va a cumplir esta dirección. Gracias por haber venido. Nos quedamos con muchas preguntas, pero por el momento para que vayamos viendo lo que se va a hacer en materia de seguridad ciudadana. Gracias. Buenas noches. Un saludo al país.